A mí me llama mucho la atención que te denomines el fantasma. Quisiera saber por qué te pusieron así o por qué te pusiste así. Bueno, fue un hombre de carrilla, de morro. Siempre fue como entre mis hermanos. Todos mis hermanos son ya morenos, morenos claros. Ahí también eran otros morenos, morenos. Y yo salí, pues, blanco, güerro de la flota, pues. Y siempre me decían como, ah, pinche fantasma o el fantasma. Y que tápate en la noche porque alumbrado es el cuarto y no sé qué. Pura carrilla, ya sabes. Entonces, pues, ahí se quedó el fanta. Y, pues, casi toda la vida me dijeron fanta y fanta y fanta. Y ahí se quedó. Y ya cuando me metí en el rollo de la música, pues, estábamos queriendo ver cómo lo íbamos a poner de cantante. Y yo, si iba a ser Alexander García Sánchez o Alexander García o cómo. Y dije, déjalo el fantasma. Le dije, táchilo. Le dije, pues, es algo diferente. Y antes en el regional eran muchos animales. Entonces, como los tucanes, el puma o el lobito y así, pues. Entonces, eran hombres así, chilos. Entonces, ya les cambiamos un poquito. Entonces, dejamos el fantasma. Estuvo bueno. Oye, ¿y qué tal? Y tu nombre real, el original, el que tienes, ¿cuál es? Alexander García Sánchez. Ok, perfecto. Pero, pues, no le mirábamos tanto futuro con el nombre así. No tenía tanto pegue. Si, de otro modo, la gente preguntaba. Como, ¿quién es el fantasma o qué es eso? Sí, sí. Estaba uno con la duda. Pero sí estaba chilo porque, pues, llamaba la atención. Obvio, ¿no? Es un súper buen nombre. Está muy, muy divertido. Oye, ¿y cómo empezaste tu carrera musical tú? Ay, fue en el 2015, por ahí. Sí, en el 2015. Este, fuimos a... Pues, ya estaría rato queriendo rastrear yo así para meterme con una empresa o algo. Y, pues, no, nomás no se daba. Y, al final de cuentas, hubo varios rechazos. Pues, obviamente, mucha gente, pues, no conocen las personas o... Tienes que saber quién eres tú para decir tal, canta chilo y así para que haya apoyo. Y, al final de cuentas, estábamos en Badiraguato. Estábamos haciendo... Pues, había un compañero que estaba haciendo videos con la banda, sin videos, así en vivo. Y no llegó el muchacho, el cantante. Y se quedó la banda ahí. Nosotros estábamos ahí pisteando. Pues, estábamos esperando el show. Y no se hizo. Ya estaban las cámaras puestas y todo. Entonces, pues, yo dije, ah, pues, yo me viento en la rola. Órale. Entonces, yo me metí a echar rolas allí y, pues, ya me empezaron a contactar, pues, ya varios compañeros. Y ya me metí con la empresa de Finarte. Pero, si no hubiera faltado el muchacho, sí hubiéramos fracasado. Qué loco. Oye, ¿y tú ya cantabas desde antes, no? No, más para la pura fiesta. Nada más para la fiesta cantabas. Nada más para la borrachera y no sabía ni tocar la guitarra ni nada. Yo aprendí a tocar la guitarra y componer canciones después de que me hice cantante. Guau, qué loco. Tú nunca estudiaste nada de música. Nada. Yo no, no, nada. No era mi oficio. Pero, ¿ya te gustaba desde antes? Pues, sí, sí me gustaba. Yo cuando estaba morro, sí me subía a cantar el escenario, así. Me vestía tipo chalinón. Pero, pues, no, no era. Nunca esperé que iba a ser cantante. Nunca te lo imaginaste. Nada. ¿Y cómo era tu vida antes de que fueras el éxito que eres hoy en día? No, pues, trabajaba yo en la jardinería o en los árboles o como, bueno, lo quieran poner así. Yo me dediqué ahí como ocho años. Pero, y así mero. Nada más así chambeando. ¿Eras jardinero? Jardineros. Si estábamos en el rancho, pues, estábamos cercando, sembrando, lo que sea, pero, junto y aparte. Pero estábamos dándoles chingazos. Órale, qué padre, ¿eh? Qué buena, qué buena historia de éxito tienes. ¿Cuál, dirías tú, qué fue tu primer éxito? Pues, la 45, con esa fue la que la gente me conoció. Ya había gente queriendo contratarme, pero yo no era cantante, no tenía ni empresa, ni nadie, no me imaginaba mi rollo. Pero sí, en el YouTube, empezaron a agarrar millones y millones de vistas y, pues, ya empezaron a mirar que cómo contratamos y para fechas y para fechas. Pero, oye, no vamos a saber esa canción. No tenía locura. No tenía mamadas. Entonces, ya fue agarrando repertorio. Claro. Pero sí, ahora sí, ya nos acomodamos bien. Qué bien. Oye, y hoy en día, me imagino, ya tienes tu show bien planteado, ¿no? Ya lo tenemos ya puesto. Gracias a Dios ya tenemos, pues, te podemos levantar un show hasta que, pues, ya la gente ya no quiera. Pero, gracias a Dios, sí, empezamos nosotros con, tengo siete rolas ya iniciadas para entrar ya así como bien. Pues, eso es puro improvisar. Yo improviso todo el show. Todo depende de cómo está la gente, cómo está el ambiente, quién está pisteando, o si están tomando, o si están bailando en estas rolas, y no están parando de bailar, yo le digo a la banda nada más con señas, síguele con esta rola, ya saben mis señas como, esto es ya, este, por esa calle vive, ya si pego el pecho así nomás, una sella así, ya es que me gusta, me gusta este rancho, me gusta eso, dolor y amor. O sea, saben todo. Si subo una M, pues, ya saben que es el Correo Manolito. Ya se saben todas las señas. Así como los béisbolistas cuando agarran las orejas, ya saben qué hay que hacer. Pero, pues, ahí nos movemos, puro improvisado. Qué bien. Y, por ejemplo, en los shows en vivo, ¿cuál ha sido el que más te gustó? Que dijiste, este fue un super show. Pues, hay varios super shows. Hay muchos, la verdad. Yo pienso que uno que hicimos allá en la USA, estuvieron presentes toda mi familia, estaban mi esposa, estaban mis hijos, mi mamá, mi papá, y toda la flota. Era la primera que íbamos a cantar ya como el fantasma, ya con éxito, pues, y teníamos lleno la arena. Y, por eso, estábamos bien contentos. Esos, para mí, son los mejores. Pero, pues, cada cosa tiene sus recuerdos, pues, cada estado tiene su... Pues, palenques son bien perros. Sí. Claro, no, pues, todo es memorable. ¿Y tienes alguno que de verdad recuerdas mucho, pero por algo negativo? Que digas, uy, en este se salieron las cosas de control. No, pues, todo depende de si hay gente borracha. ¿Te acordaste? Es que hubo un evento donde sí estábamos echándole chingazo machín, así que estaba perro el evento. Y, pues, empezaron a tirar pinches bucanas y se empezaron a pelear en el público, a pelear el palenque. Pero volaban bucanas de aquí para acá y así casi me tronaban las molleras. Le dije, mejor vamos a quitarnos, porque así se va a poner pelenque. Sí se puso machín el pleito. Casi toda la gente empezaron a pelear y casi todo el palenque estaba peleando. Pero sí estaba agresivo el asunto, pero pues ya nosotros ya nos habíamos movido. Ya no estábamos en el palenque, ya no habíamos ido, porque ya no se iba a poder controlar la cosa. Ok. Pero sí quería estar más tiempo, pero pues no nos dejaron. Se le va a contar un poquito. Oye, ¿y cuál dirías que es la principal diferencia entre presentarte en un lugar convencional y un palenque? Pues es que va a ser como una explanada o una arena o lo que sea. Sí está perro, sí. Toda la gente lo está haciendo así, así, para enfrente. Pues está perro, la neta es que están chiles, pero la neta es que el palenque está perro porque está todos aquí a la mano. Sí. Entonces está aquí la rueda, se escucha más cuando llegan contigo, los tienes aquí encima, entonces ya te puedes arrimar. Aquí los orillitos y toda la gente baja y toma fotos. Y al otro modo, la explanada, pues esas tienen como unas gradas lejos y la gente empieza de ahí para allá. Pero sí está más perro en los palenques, a mí me gustan un chingo. Oye, ¿tú qué opinas del ambiente del regional mexicano? ¿Tú crees que hay muchos celos entre los artistas o no? Pues la neta, yo no soy celoso, yo no sé si hay otra gente en su rollo. Digo, a mí me gusta cuando hay muchos muchachos que vienen ahorita que son nuevos o me piden apoyo como, hey, mécheme la mano con un dueto, ya están empezando, ya tienen sus rolitas o lo que sea. Yo digo que sí, pues digo, a veces cuando yo quería empezar y ocupaba un apoyo, había mucha gente que te dicen que no, porque pues no tienes la fama, pues. Claro, te tocó. Sí, entonces no tienes la fama, no te van a ayudar porque no tienes tú nada para ofrecer. Entonces no van a tomar ese riesgo. Y digo, pues a lo mejor sí trae power, pero no trae la fama. Exacto. Entonces si haces el dueto y la colaboración y ya cuando crezcan y tengan un chingo de power, pues ya vamos con ventaja. Nosotros que fuimos los primeros que le ayudamos, entonces pues todos a su momento. Ok, o sea, digamos alguien que está empezando en el mundo del regional, ¿es fácil que llegue a destacar o no tanto? Pues digo, ahorita últimamente sí, porque ahorita mucha gente saca cosas nuevas y ahorita el rollo que traen la chavalada nueva, pues se está pegando en su mundo. Y la verdad que pues está bien, la plebada está agarrando su color y está haciendo su fuerza. Entonces mucha raza está empezando a sacar ese estilo y pues se están pegando y pues felicidad y éxito para adelante. Claro, como que ahorita hay un nuevo auge en el regional mexicano. Bueno, ¿qué opinas de cómo esta nueva generación y como que están creando nuevos sonidos? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué opinas? Están chilos, están chilos. Pues muchos de ellos son compañeros míos, amigos y están chilos. A veces yo trato de sacar cosas más nuevonas, pero todavía mantengo el estilo viejo. Como ya puedo meter al requinto con troloche y conviene con la banda, pero en veces sí lo puedo hacerlo, pero sí está chilo. Pero me gusta más mi línea, la línea vieja y es más mi rollo. Pero pues sí, le está pegando y pues le está yendo muy bien.